Todos los autobuses de Tuvasa tienen desfibriladores para cuidarnos a todos. Nos encontramos con Jorge Hernández, atleta de 16 años del Club Atletismo Badajoz. Muy buenas, Jorge. Jorge, cuéntame, ¿cómo te iniciaste en este mundo del atletismo? Bueno, empecé con 10 años más o menos, estuve un tiempo en atletismo, un año, luego me fui a fútbol otro año, luego no me gustó el fútbol, volví otra vez a atletismo y a partir de ahí ya llevo seguido 7 años perfectamente, 6, 7, pues ahí anda. Cuéntame, ¿cuál es tu especialidad en el mundo del atletismo? Bueno, ahora mismo es velocidad por ahora y estoy haciendo 60, 100 y también 200, aunque me prefiero parar de 100, que me noto más cómodo. ¿Qué te da la velocidad, que no te dé el fondo? Pues la sensación de no moverme tanto, de correr, que pueda llegar al final bien y luego pueda seguir. Hablamos ya de las competiciones, ¿qué competiciones has tenido este año? Y así cuéntanos algún resultado que sea digno de nombrar. Bueno, la primera más importante ha sido la de pista cubierta, que fue en Valencia, donde quedé tercero de España. Después de esta, hace dos semanas más o menos, competí en el de Extremadura-Judex, su 18, quedé campeón de 100 y de 200. He competido en el 100 y el 200 absoluto y he quedado primero en el 100 y tercero en el 200 y campeones por relevo. O sea que ya tienes varios títulos a nivel regional, ¿no? Por ahora tenemos estos títulos y a ver si podemos cosechar más. Y a nivel nacional, ¿en dónde has competido? He competido en Valencia, también he estado con la selección española de concentración en Valencia, igual que la de España. Y he competido con la selección española ya en el relevo 4% en España-Portugal, en Huelva. Bueno, nos has explicado que has estado en una concentración con la selección española. ¿Qué es lo que se vive allí? ¿Cuál es el ambiente? ¿Qué hacéis? Bueno, cuando eres novato, pues te toca un poquito las novatadas de los absolutos. Y bueno, este año me ha tocado a mí y el ambiente, pues la verdad es que es muy bueno. Nos ayudamos entre todos, intentamos entrenar juntos, estar en las mismas habitaciones para tener una convivencia mejor. Pero has estado bien acompañado por algún compañero, ¿no? Hombre, en la habitación por lo menos tenía uno, luego se iban viendo más. ¿Cuáles son las próximas competiciones que tienes por delante? Nos vamos a Valladolid, con la selección extremeña sub-18, que competirá en el 100% en el 4%. Me voy a Málaga con el club a segunda división. Y después ya me llega el campeonato de España sub-18 a área libre. Pues muchas gracias, Jorge, y espero que te vaya muy bien en tus próximos objetivos y que tengas mucho bajaje en el mundo del atletismo. Muchas gracias a vosotros.